Bueno, no solo vamos a cumplir ya un año del canal, sino que se rompieron ya los 400 suscriptores y simplemente ya hice pasar mucho tiempo esto, así que, damas y caballeros Antes de empezar, quiero dejar en claro la situación Tan pronto como terminé de reseñar Pueblo en Yuto, quise ir de inmediato con Beta La Verge El problema es que Beta La Verge tiene copyrights mucho más agresivos que quizás cualquier youtuber que conozco hasta la fecha Quizás la única compañía que conozco que es más agresiva con copyright que Beta La Verge es Nintendo Y aunque respeto completamente eso ya que el contenido es suyo Bueno, tenía que tener mucho cuidado a la hora de hacer una reseña sobre esto a pesar del fair use y todas las cosas que deberían permitirme hacerlo Así que utilicé todos los medios que pude para contactar a Darkar y pedirle permiso de usar sus videos para una reseña El problema fue el resultado No me malentiendan, me dio permiso, si no, no estarán viendo esto Pero... Esta fue la principal razón por la que no pude subir el video antes Obvio el problema no está en subir episodios completos, obviamente el chiste es no es ese en una reseña El problema es la duración, algunos duran literalmente 30 segundos Así que que viene siendo una fracción grande de ese, no tengo idea porque ni siquiera es relativamente una fracción grande el episodio completo Así que por eso esta reseña está enfocada solo en la primera temporada que es la más corta Y si logramos pasar aquí ya las otras dos serán un poquito más fáciles Así que comencemos de una vez con la reseña de Beta La Verge Temporada 1 El primer episodio dura solo 30 segundos Pero establece muy bien la fórmula de la serie completa La trama es muy simple Darkar consigue un videojuego Platican sobre él y se insultan durante todo el episodio Dato curioso El videojuego Darkar si lo llegó a trabajar Pero nunca supe que pasó después de ahí O sea no supe si lo lanzó o no Y es muy buen episodio, lo recomiendo O sea no, es muy simple pero eso es lo que hace bueno esto Así como toda la serie, la simpleza Luego iré más acerca de eso Este es de los más reconocidos por los fans Y no hace falta explicar por qué, solo vean esto Sí, el episodio solo es Darkar diciéndole a la gente perra en su cara Y es muy buen episodio Empieza a ver las mejoras en cuanto a conceptos Tiene más duración Y es muy buen episodio Así lo recomiendo mucho En este episodio es donde se establece la fórmula principal de Beta La Verge Que es prácticamente hacer un chiste básico Y hacerlo toda una ración en el sofá Y también el hecho de que Darkar es un asqueroso Que simplemente quiere fastidiar a Mecoboy Estos dos no necesitan presentación Hola que tal pingüinita Que tal si tu y yo derretimos esta nieve Oh yeah Hey espera que ching Jorge Hola Luis Aquí son muy simples El pingüino verde quiso violar al pingüino negro Y resulta que los dos eran machos Es por una referencia que hace Darkar De que los pingüinos se hacen gay por accidente Es muy buen episodio Pero se pone mucho mejor Por todo lo que ocurre Durante el resto de la serie Así que no voy a hacer mucho spoiler ahorita Bueno el siguiente episodio contiene un Este es el primero de varios episodios musicales Y realmente duele decir que no hay muchos Ya que son muy buenos No tanto en cuanto a rolas Porque eso no afecta en la reseña Sino en cuanto a la letra que llegan a sacar Y ese es el primero Y quizás uno de los mejores Y no hay que olvidar esa parte del coro El episodio lo dejaré en un ambiente subjetivo Pero para mi es muy bueno Este es otro de los episodios Más reconocidos por los fans Ya que abarca la fórmula principal De Beta Laverse En cuanto a la comedia Agarrar un elemento muy simple Y llevarlo a situaciones muy extremas Tipo lo que hace un show más Pero más calmado Por si solo es muy buen episodio Sigue muy bien la fórmula de la temporada Y tiene una de las frases más reconocidas En toda la serie Este episodio más bien Era divertido ¿Sabes que estadísticamente cada vez que mandas un zumbido Un chino muere? Hoy en día ya la gente no sabe eso Porque ya no existe Messenger Es muy buen episodio No me malentiendan Es solo que ya pasó la prueba del tiempo Y mucha gente no lo llegará a entender Este episodio no es malo Pero solo es burlarse de Michael Jackson Una y otra vez Y desde hace mucho tiempo Ya estábamos acostumbrados a esto Pues eres Miguel Joaquín También conocido como el canciller del pop Y eres el pederasta más famoso del mundo O sea como que eres el más pervertido de todos ¡Hey! ¡Hice algo! ¡Ríanse! Muy bien, por fin tenemos una trama Y esta es una de las mejores partes de Beta Laverse Prácticamente es la adaptación de Darkar Sobre Leyenda de Zelda y la Ocarina del Tiempo Que trata de prácticamente Darkar Aventuándose en cada rincón del mundo de Zelda Y resolviendo problemas estúpidos de la gente ¡Qué asco! ¿Y por qué yo? Bueno pues porque eres un indocumentado Son varias partes así que lo dejaré de esa forma por el momento Este episodio es muy simple Darkar le da un golpe en la cara a Mecoboy Es todo No es divertido Sigamos Este es uno de los más raros de la serie Porque Darkar solo está agarrando 5 historias para crear una Empezando con la de Recitos de Oro Y de algún modo luego está con este Pinocho y los 3 cerditos No sé, es un episodio muy raro No está malo Solo de nuevo no sé qué agarrar de aquí Porque solo es cosas random a la vez Este es de mis favoritos en cuanto a la fórmula de Beta La Verge Porque literalmente solo Darkar le pone un bello público en la cabeza a Mecoboy Y pasa esto Este también es un episodio musical En mi opinión es igual al del Chancro Voraz Es muy buena canción Pero de nuevo ¿Por qué no dejaron de hacer esto? Es lo que me pregunto Tal vez era difícil de escribir No lo sé Y lo reconozco Puede que haya sido eso Este es prácticamente lo mismo que en Leyenda de Melda Pero ahora es con Pokémon Es prácticamente todo Son buenos episodios también Pero este es mucho más básico Ya que a diferencia de en la Leyenda de Melda Aquí literalmente es lo mismo que en Pokémon Solo que con chistes de Beta La Verge Profesor Ya llegué Ábrame Deje de jalársela Ahí venga a abrir Este no sé qué diablos pensar de él Ya que Se ve que hay un chiste aquí O sea Solo hacer una parodia Misión imposible Pero realmente no llega a nada Solo Darkar le quita la compa a Mecoboy Y le implanta una bomba en el cuerpo Para que explote De nuevo Veo el chiste Pero no sé a dónde quiere llegar con eso Este es el final de temporada E irónicamente es el mejor de toda la temporada Y eso es la secuela de la misma Leyenda de Melda Que de hecho se va a volver estándar en la serie Por no decir que es lo mejor de todo lo que es Beta La Verge Y este episodio es quizás también el mejor de todo lo que es la Leyenda de Melda Porque nos introduce a nuevos personajes Nos muestra las dinámicas que va a tener esta nueva serie Y sin mencionar que hace sus propias versiones de cada uno de los personajes del mundo de Zelda De un modo que yo honestamente respeto Pues es el jefe de la banda Acá chido el mero mero y todo Pues viene acá Pues hola Pues es el que sí te parece toda tu puta madre Pues él es el que sabe A mí no se me habría ocurrido hacer ese tipo de comportamiento con los Gorons Habría, no sé, vuelto los unos completos idiotas o algo O sea, no sé, relacionar el asunto de piedra No tanto cambiar por completo su personalidad De nuevo, es uno de los mejores episodios de la serie entera Y lo recomiendo muchísimo En conclusión Es la primera temporada Se están trabajando los conceptos Muestran qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no Y ya en la segunda temporada es donde se supone que deben funcionar bien mejor los conceptos Spoilers, sí lo hicieron Realmente la segunda temporada es la mejor de las tres Pero si eres alguien que por alguna razón está viendo este video Y no ha tenido contacto con Beta La Verge Empieza justo en la primera temporada No te arrepentirás 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 No te arrepentirás